Si alguien tenía duda de que el Partido Popular vuelve a la carga otra vez con su vela soberano, aprobado y vigente todavía, vean esto. Lo primero es que aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Lo primero es que aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Lo primero es que aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. De programas de afuera. De programas de afuera. De programas de afuera. Ojo pueblo, Alejandro y Cox, ¿consideran a Estados Unidos como extranjeros o de afuera? Defiende tu ciudadanía americana. La estadidad es poder político, con más congresistas y votos presidenciales que 25 estados y 20 mil millones anuales más de fondos federales. Vota no a la colonia y también vota por la estadidad.